Hoy aprenderemos a realizar un hermoso conjunto para niñas de 4 a 6 años. Acá tenemos un pliego de papel donde vamos a plasmar las medidas. Lo ubicamos en una superficie plana y con marcador ponemos manos a la obra. Trazamos línea horizontal y línea vertical como márgenes. En la unión de las dos líneas colocamos el punto de partida. Desde este punto hacia adentro en la parte superior vamos a medir 13 centímetros. Desde el punto inicial bajamos largo total del top. 23 centímetros. Hacia adentro medimos 16 centímetros, colocamos un punto trazando línea recta. Y de este punto hacia arriba subimos 12 centímetros. Trazando línea recta. Unimos estos dos puntos con una línea curva para obtener la sisa. Estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas. Por acá va el doblez de la tela y vamos a cortar parte trasera y parte delantera con estas mismas medidas. Esto va a ser el top. Y va a tener unas mangas. Vamos a trazar márgenes. Colocamos nuestro punto inicial por acá para la manga. Vamos a bajar 10 centímetros colocando un punto. De este punto vamos a bajar 10 centímetros más. Colocamos un punto por acá. Hacia adentro medimos 5 centímetros. Colocando un punto. Y estos dos puntos los unimos con esta línea curva. Así. Desde el punto inicial vamos a medir la cantidad de... Vamos a ubicar la cinta métrica. Para medir la cantidad que vamos a utilizar en la parte superior. Vamos a medir 15 centímetros colocando un punto. En la parte superior va el doblez de la tela. Vamos a marcar 15 centímetros. Muy bien. Luego de este punto vamos a bajar el largo de la manga. 18 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea recta. Desde este punto vamos a unir con el punto que tenemos por acá en la parte inferior. Acá unimos estos dos puntos con línea recta. Y vamos a cortar dos. Son dos mangas. En la parte superior va el doblez de la tela. Para la falda, acá tenemos el modelo. Vamos a cortar dos rectángulos de 35 por 19 centímetros cada uno. Y vamos a cortar una banda para la cintura de la misma tela de 70 por 8 centímetros. También vamos a cortar una elástica de 40 por 8 centímetros. Y vamos a colocarle un vuelo en la parte inferior de la falda. Para ello vamos a cortar dos listones de 70 de largo por 8 centímetros de ancho cada una. Son dos. Para el top también vamos a utilizar una elástica de 1 por 50 centímetros. Para el escote y para las mangas una elástica fina de 19 centímetros. Acá tenemos la tela. Es una hermosa tela acanalada de algodón. Súper suave. Tenemos parte trasera y parte delantera. Exactamente igual. También tenemos cortada previamente las mangas. Guiándonos del patrón. Por acá está. El doble de la tela hacia la parte superior. Acá están las dos mangas. Va acá unida a la sisa del top. También tenemos por acá la parte de la falda. Las medidas indicadas. 35 por 19 los dos rectángulos. También tenemos por acá la banda. De 70 por 8 centímetros. Y el vuelo para al lado también la banda de lástima. Vamos a iniciar con el top. Retiramos el patrón y vamos a colocar de cara las partes principales. Así. Y vamos a realizar costura por los laterales. Vamos a colocarlo de frente o encarando estas partes principales. La parte principal es la más brillante, la más colorida. La dejamos hacia adentro y vamos a realizar costura por los laterales. Vamos a dejar un centímetro y realizamos costura recta y overlock. Muy bien. Hemos realizado la costura por los laterales de este top. Ahora, el paso siguiente es realizar costura por la parte inferior de las mangas. Por esta parte baja vamos a realizar costura recta. También le vamos a realizar un overlock. Muy bien. Hemos realizado la costura cerrando así la parte inferior de las mangas. Costura recta y overlock. Ahora vamos a unir las mangas a la parte de la sisa. Extendemos hacia esa parte. También las mangas. Encaramos partes principales. Colocando juntas las costuras de laterales. Y vamos a realizar costura recta y overlock. De esa manera vamos a unir mangas. Del otro lado igual. Muy bien. Hemos realizado las costuras por la parte de la sisa. De esta manera fijamos las mangas en ambos lados. Fíjense. Poco a poco va tomando forma este hermoso top. El paso siguiente es colocar las bandas elásticas para la parte superior y para la parte inferior. Primeramente vamos a realizar una costura con zig zag por todo el contorno. También en las mangas. Y en la parte inferior vamos a realizar costura en zig zag o también podemos realizar overlock. Para luego realizar un doblez y abrazar la elástica. Esta elástica la vamos a utilizar para la parte superior y esta para la parte inferior. Vamos a indicarte las medidas de la elástica de ancho ambas tienen un centímetro y de largo para la parte superior esta mide 50 centímetros de largo. Luego vamos a unir los extremos así formando un aro. Vamos a realizar esta costura. También en la parte inferior. Luego de unirla vamos a colocarla por acá. Abrazamos con la parte superior y pasamos costura sin pisar la elástica. También vamos a realizarlo en la parte inferior. Luego de formar un aro con esta elástica que tiene un centímetro de ancho y de largo mide 42 centímetros. Vamos a unirla por los extremos y vamos a colocarla en la parte inferior del top. Vamos a realizar esas costuras. Muy bien, realizamos costura en overlock. Luego abrazamos la elástica con costura recta. Fíjense que bonito queda. Estos lindos ruches los obtenemos al colocar en la parte interna la elástica. Esta es la parte inferior y la parte superior. Para las mangas, acá tenemos dos. Cada una mide 19 centímetros, una para cada lado. Unimos los extremos y el mismo procedimiento. Luego de realizar costura en overlock por el orillo, vamos a colocarla así. Vamos a dejar 2 centímetros y vamos a fijarla por todo el contorno. Del otro lado igual. Vamos a realizarla con costura en zig zag abrazando la elástica. Hemos realizado la costura, fíjense como queda, costura en zig zag por todo el contorno de la elástica. Sin pisar la elástica, también de este lado. Recuerden, cada una mide 19 centímetros. De esta manera, en estos pocos pasos hemos realizado este hermoso top. Ahora, vamos a trabajar con la parte inferior de este outfit para niña. Acá tenemos dos rectángulos para la falda. Las medidas se encuentran en el patrón. Al final del video pueden visualizarlo con más detalle. Estos dos rectángulos vamos a unirlos por los extremos, encarando las partes principales. Vamos a realizar en ambos lados costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado las costuras por los laterales de la falda. Los dos rectángulos. Hemos realizado las costuras. Acá tenemos esta banda, la cual vamos a colocar en la parte superior, como pretina. Vamos a doblarla así, para realizar única costura por acá, por el lateral. Vamos a realizar una costura recta, dejando un centímetro. Luego, en la parte interna de esta banda, vamos a colocar una elástica. La tenemos por acá, es una elástica gruesa. Y tiene la siguiente medida. Las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a unirlas formando un aro. Hemos realizado la costura. Acá está. También realizamos la costura en la banda. Vamos a doblar a la mitad. Abrimos estas costuras, así. Doblamos a la mitad, por donde vamos a introducir la elástica. Doblamos justo a la mitad. Y en la parte interna, colocamos la elástica. Y vamos a realizar costura por toda la parte inferior, sin pisar la elástica. Vamos a irla deslizando y realizar esa costura recta. Por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura. Fíjense qué bonito, qué arruches más preciosos nos quedan. Colocando esta elástica. La costura la colocamos cerquita a la elástica, para que quede así, más bonito. Recuerden, sin pisarla. Ahora vamos a ubicarla en la parte superior de la falda. Buscamos las costuras. Acá está, la unión. Acá la tenemos. Vamos a colocarla con la costura del lateral. Vamos a ir estirando hasta el otro lateral. Y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado estas costuras. De esta manera colocamos esta rectina. Con la banda elástica en la parte superior. Ahora, vamos a trabajar con la parte inferior de la falda. Para ello, le vamos a colocar una banda. Las medidas se encuentran en el patrón. En toda la parte inferior. Por acá está. La misma tela. Recuerden que son dos. Vamos a unirla por los laterales. Vamos a colocarlas juntas de cara. Realizar costura por los laterales. Costura recta. Dejando un centímetro. Fíjense que en pocos pasos vamos a realizar este hermoso proyecto. En la parte superior realizamos overlock. Muy bien, hemos realizado la costura uniendo los laterales. Costura recta. También realizamos overlock. Y en la parte inferior realizamos overlock también. En la parte superior no realizamos costura ya que la vamos a ubicar acá. Vamos a fijarla en la parte inferior. Ubicamos las costuras de los laterales. La colocamos juntas. Y vamos a ir realizando unos pequeños ruches. Luego de fijar primeramente ambos laterales. Vamos a fijar los laterales. Vamos a fijar los laterales. Vamos a colocar juntas las costuras de los laterales. Y vamos a realizar unos pequeños ruches. Distribuyendo estos ruches por todo el contorno de la parte inferior de la falda. Así. Vamos a ubicar la mitad, la cuarta parte. Así. Colocando juntas los laterales. Extendemos esta parte, acá está en la mitad, con la mitad de la banda. Esta es la mejor manera para que nos queden bien distribuidos estos ruches. Colocamos juntas las mitades. Así. Vamos a fijar con un alfiler. Y este espacio que nos queda es para realizar los ruches. También de este lado. Vamos a ubicar la mitad. Con la mitad del paralago. Y vamos a fijar con un alfiler. Fijamos con un alfiler. La cuarta parte. Y de esta manera nos va a quedar así. Este espacio que nos queda es para realizar los ruches por acá. Este espacio por acá. Y de esta manera vamos a colocar por todo el contorno. Muy bien. Hemos fijado este paralago en la parte inferior de la falda. Fíjense que bonito quedan los ruches. Realizamos un doblez en la parte inferior a manera de ruedo de todo el contorno del paralago. Esta es la falda. La parte inferior de este lindo conjunto. Y acá tenemos el top que hemos realizado previamente. Fíjense que color, que bonito. Es un conjunto muy alegre con estos estampados de verano. Si les ha gustado este proyecto, súper lindo, súper alegre, no dejen de compartir, regalarnos un me gusta, dejarnos sus comentarios. Y hasta el próximo proyecto. Gracias. 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 Gracias.